¿Cómo está mis amigos? Vamos a realizar el montaje de este circuito de un amplificador de audio con transistores. Previamente he colocado todos los elementos. Aquí tenemos el condensador, este punto microfaradio, esta resistencia de humegomio, este transistor, la resistencia de 2.K, este condensador que es de 10 microfaradio, este transistor PNP, la resistencia de 22.K, la resistencia de 10.K y el parlante. Pero antes de empezar, antes de continuar, por favor, les pido que se suscriban, que den live a video, que lo comenten, que lo compartan, etc. Bien, vamos a hacer el montaje aquí utilizando la herramienta de finger cut que permite desarrollar todo el proceso paso a paso. Voy a dar, yo ya he hecho el montaje, voy a darle que recupere desde la última posición hasta la primera. Entonces lo primero que hacemos es la conexión aquí a la base del transistor, este cable que está acá. ¿Sí? Luego hacemos la conexión del emisor del transistor, este es el emisor, a tierra. Luego tenemos la conexión de esta resistencia de 2.2K que va a conectar a VCC. Enseguida conectamos el cable al condensador en fin negativo. Y enseguida conectamos la resistencia de 22K a la base del transistor. Luego ponemos el pin a tierra de la resistencia. Conectamos ahora el condensador que va del terminal positivo a la resistencia de 22K. Ahora ponemos el emisor ABCC de este transistor PNC, emisor base colector. Luego ponemos la resistencia de 10K al parlante. Ya previamente la hemos conectado aquí al colector, miren. Para finalmente poner el parlante a tierra. Ahí vemos la conexión de todo el circuito. Este es un amplificador de transistores. Si aquí le ponemos una señal de audio, la vamos a ver amplificada en el parlante. Es el circuito, la conexión del circuito. Ustedes pueden, obviamente, con este protoboard, hacer el montaje con las conexiones que están establecidas ahí. Y les va a funcionar este circuito perfectamente. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etc. Esto me sirve mucho para yo seguir haciendo más videos. Hasta luego.